Primero que nada agradecerles la invitación para compartir algunos conceptos, algunas ideas de lo que hemos venido trabajando en nutrición y bueno, en realidad hablamos de, vamos a hablar un poquito de cómo usamos este concepto de nutrición animal cuantitativa que lo hemos hecho prácticamente en ganadería, pero pues mi idea es tratar después de revisar algunos documentos y de ver algunos trabajos. Existen muchos aspectos de nutrición que son importantes y que se aplican básicamente para todas las especies. Quiero platicarles un poquito mi experiencia que he tenido. Sí me tocó básicamente estudiar primero nutrición de rumiantes, pero después por cuestiones de trabajo empecé a trabajar nutrición de venado, teporingo, iguanas, codornices, jaguar, puma, en vida libre y solamente un par de trabajos con este, en la parte acuícola, con ajolote mexicano, con un pez este nativo de Aguascalientes que estábamos pidiendo dietas para su conservación, donde Pérez nos ayudó en la formulación y algunos balances energéticos que hicimos con un caracol, el que dicen el tegogolo. Entonces, un poquito con todo esto, pues lo que hicimos fue durante varios años fue este, primero sabemos que los cursos de nutrición se revisan ejercicios, etcétera, pero no hay un libro que los confunde todos. Así que decidimos durante varios años empezar a apuntar y a revisar y hacer un libro que nos permitiera tener bases de cálculos desde el principio, ¿no? Desde cómo se calcula la materia seca, para tratar de ir dependiendo de los sistemas digestivos, el sistema energética de California, para llegar a balances nutricionales, también hablamos de cinética de digestión, formulación de raciones, nosotros hablamos de formulación de ensilajes, premezclas, estimación de metano, obviamente los trabajos nutricionales en fauna silvestre requieren ciertas ecuaciones, así que hicimos estimaciones de requerimientos, capacidad de carga y modelaje, ¿no? Pero lo que queremos, lo que pensamos es que una persona que dedique a nutrición, en acuacultura, en ganadería, pues tiene que tener competencias para manejar lo mejor posible la parte nutricional, obviamente considerar todo lo que se estuvo hablando el día de hoy, es una cantidad de información tremenda, ¿no? Obviamente cuando yo comparo lo que hay en especies con alimentación de acuacultura, que ya nos han hablado que cerca de 300, en ganado doméstico tenemos menos, ¿no? Sin embargo, la fauna silvestre a veces nos presenta retos que tenemos que trabajar en especies donde no hay ninguna información, entonces me imagino que así es como se sienten muchos de ustedes que se dedican a acuacultura, ¿no? Ya la doctora Tere habló de la importancia de conocer la fisiología digestiva, y yo creo que este es un aspecto fundamental cuando queramos entrar en cualquier especie, ya sea en este caso de acuacultura o de otros animales silvestres o animales domésticos, tenemos que estudiar el tarto gastrointestinal lo mejor posible y entenderlo, entender la dieta, entender de dónde es su evolución para tratar de entender, obviamente, cuando vamos a hacer una dieta que vamos a formular, pues tenemos que tener estos conceptos lo mejor posibles y como decían, estudiar lo más que se cuida de la fisiología. Sabemos que en algunos casos no hay información, pero de todas formas hay peces modelo y siempre podemos empezar a tratar de hacer una mejor decisión nutricional, ¿no? Obviamente en animales domésticos, pues obviamente tenemos, no es tan complicado en el sentido de que, bueno, tenemos mucha información de ganado de rumiantes, de su síntesis de proteína, tenemos información de los caballos, también cómo cambia la importancia del ciego, tenemos algunos omnívoros, el cerdo, y tenemos mucha información que nos permite tratar de hacer una formulación fisiológicamente lo mejor posible, ¿no? Ahora, cuando yo comparo un poquito lo que hay en este, en esto de acuacultura y animales domésticos, pues empiezo a revisar y veo que, pues en algunos casos ustedes utilizan tanques, nosotros tenemos a veces repeticiones, a veces tenemos animales individuales o tenemos animales de corral, pero hay muchas variables que son de interés para todos, la sobrevivencia, es decir, que baje la mortalidad, el registro de los pesos, esto es fundamental, lo hacemos simplemente en diferentes unidades, en algunos artículos se encuentran en acuacultura, utilizan en porcentaje, nosotros nos vamos a kilogramos por animal al día, en el consumo es una parte fundamental en nutrición, cuánto se ofrecen en los tanques y nosotros tenemos, nos podemos checar cuánto ofrecemos también por animal al día, y bueno, ya vimos que hay, se estima la eficiencia total en el caso de la acuacultura y también en el caso de la ganadería, una cosa muy importante que es más complicado en la acuacultura ver el rechazo y nosotros sí lo podemos ver, vemos condición corporal, también he visto que hay artículos de acuacultura que hablan de diferentes índices, digestibilidad, este es un aspecto importante, ya vimos que es, en muchas pláticas nos refirieron, tanto por colecta, nosotros lo hacemos por colecta con marcador, pero también vimos que algunos, de lo que nos mostraron este día, algunos trabajos donde se habla de marcador interno, y nosotros hablamos de la densidad, la capacidad de carga y ustedes tienen sus unidades por área de agua, entonces al final tenemos muchos aspectos matemáticos, indicadores que tenemos que captar, ahora si uno revisa recomendaciones para formular, encuentra uno información de diferentes especies, no me voy a meter a cada una de ellas, ustedes las conocen mejor que yo, pero yo creo que lo que uno tendría que buscar es, primero, cuál es la información que hay de la especie que quiero formular para empezar a tratar de saber qué tipo de, tanto sé de su tacto gastrointestinal para poder trabajar, ¿no? Este es un resumen de una información que encontré de un doctor que está en la Universidad de Wells, que dice una revisión de lo que hay en acuacultura, y me parece muy interesante, porque inclusive confirma parte de lo que estuvimos escuchando el día de hoy, ¿no? El reporte que hay más de 500 artículos y documentos técnicos sobre requerimientos de aminoácidos, y es claro, la importancia de la proteína y la tasa de recambio y el este no es suficiente, está claro ahí, ¿no? Más de 500 artículos sobre valor de productos, obviamente la soya, otros artículos que tratan de, que utilizan la proteína animal y grasas, y muchos que están tratando de reprisar la harina de pescado, ¿no? Porque ya comentaron la doctora Ter en sus prácticas anteriores de importancia. Entonces, pero la información que hay es tremenda, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto muy importante. Cuando uno trabaja en alguna, va a haber algunas especies que no haya nada de información, pero tenemos ya una base que trabajar, ¿no? A mí me parece que lo, una parte fundamental es nuestras bases de datos. Nuestras bases de datos, y obviamente tenemos, los artículos científicos son una fuente muy importante que nos permite ir haciendo nuestras bases de datos. Los laboratorios, cuando se tiene equipos como el MIR, que mencionaban en la plática anterior, pues es una parte fundamental esto para poder hacer una formulación de precisión, ¿no? En el caso de aminoácidos o información para, para peces, pues, ustedes quizás conocerán mejor estas, estas bases de datos que están a disposición del público, donde uno puede encontrar y encontrar ciertos nutrientes, obviamente las, los nutrientes característicos, proteína, minerales, y bueno, yo aquí señalo aquí la, la energía digestible, porque bueno, una de mis, una de mis cuestiones era tratar de entender cómo, cómo se formulan y comparar lo que hacemos en animales, en animales domésticos, ¿no? Tenemos, eh, voy a pararme un poquito en esta fracción que, que yo, que utilizamos mucho en nutrición animal, porque me parece que en, en la práctica de hoy, volvía yo a esta, a esta, a esta gráfica cuando estaba oyendo algunos comentarios, ¿no? Nosotros visualizamos alimentos de, de, de mayor calidad, o de, de menor calidad y de mayor calidad. Los, los alimentos tienen una fracción, eh, digestible, que está en azul aquí, azul claro, una fracción indigestible. Hay una parte que tiene lignina o que tiene algunos compuestos que son totalmente indigestibles, pero los diferentes fracciones, los alimentos van a tener diferentes fracciones potencialmente digestible. Y aquí yo creo que es importante pensar en que, pues, si hablamos de aminoácidos, como, tenemos que pensar cuáles son, eh, cómo lograr, eh, lograr esta, esa, maximizar esa digestión de esa parte potencialmente digestible. Si hablamos de carbohidratos o de alguna parte fibrosa, pues, definitivamente vamos a tener una mayor cantidad. Pero ahorita que estaban hablando de, de la estimación de los, de, de muchos aspectos nutricionales con base a las excretas, en realidad, pues, excretas corresponden a la fracción indigestible, más alguna materia, eh, fecal metabólica, más, más, más microorganismos sintetizados en la microbiota. Entonces, en realidad, yo creo que esto es, eh, es importante la digestibilidad siempre, pero también recordar que tenemos en el alimento que hacer lo que podamos para obtener la mayor cantidad de nutrientes de lo que tenemos. Entonces, les voy a platicar un poquito lo que, lo que, lo que hemos, en el caso de los nutrientes, la, la nutrición de aminoácidos, bueno, pues, eh, tenemos que calcular cuántas proteínas se degrada, pero cuántas se sintetiza, y obviamente, el perfil de aminoácidos. Eh, en realidad, es un avance muy grande. Yo creo que aquí es una cosa que me parece que es importante, es, así como Tere me invitó a voltear más a la acuacultura en, con esta plática, ustedes también tienen que voltear hacia lo que hacen, a los avances que hay en otras especies, porque también pueden tomar algunos conocimientos de algunas ideas importantes, ¿No? Aquí, por ejemplo, les muestro, eh, una de las bases de datos de, 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 de lo que es este, para NRC de ganado lechero, pues vamos a contar energías, la, la, la digestión de la fibra detergente, y aquí vamos a encontrar algunas fracciones, A, B, C, tasa de digestión, aspectos que tienen que ver con cómo se degrada, o cómo se degradan los microorganismos, y qué tanta proteína sintetiza los microorganismos a partir de los alimentos. Los demás, pues, igual que no, en, en, en cerdos o en acuacultura, los aminoácidos, las, las, los ácidos grasos, los minerales, y, y bueno, nosotros en algunos, en algunas especies tenemos hasta la, la, la modificación de ajustar la absorción de algunos minerales para tratar de hacer esa nutrición de precisión. En el caso de, aquí pongo aquí algunos aspectos de, de una, de una base de datos de, 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 de caso de acuacultura, pues se encuentran la información, eh, pues la convencional para, para formular carbohidratos, pues, aquí les pongo algunos datos donde está esa base digital. Es una cosa que yo empecé a revisar, obviamente, pues la respuesta nutricional de algunos trabajos en ácidos grasos, en proteína, es similar en muchas especies, es decir, el, el, la fisiología, la bioquímica fundamental, al final, claro, con sus diferencias, pero la respuesta nutriente, eh, eh, respuesta, consumo nutriente, es muy similar, y esto es importante porque entonces, aquí les puse una, aquí le traje algo de caballos, les pongo esto de caballos porque a mí me llama la atención algo muy interesante. Ellos tienen una, en Estados Unidos una gran base de composición de alimentos, pero una cosa que me llamó la atención es cómo están involucrando, eh, información de digestibilidad, de trabajo sin vitro, eh, un poquito lo que en la plática anterior nos mostraron que están utilizando algunos métodos de en vitro, de enzimáticos, seguramente para estimar el valor nutritivo, eh, pero muchos de estos aspectos, hace algunos años no se consideraban en la nutrición de caballos, sin embargo, yo creo que consideran los avances que hay en otros lados y se va logrando una mejor nutrición en las especies, ¿no? Eh, estuve revisando los diferentes, eh, requerimientos, los, bueno, utilizamos el NRC, sabemos que hay otras, otras tablas de de nutricionales, están las del INRA, están las de FEDNA, personalmente he trabajado mucho con las de NRC, y aquí pongo por ejemplo las tablas del NRC de de peces, camarones, eh, que me parece que son excelente fuente de información, eh, yo creo que un aspecto que uno tiene que revisar detalladamente y volver a leer cuando está uno empezando o trabajando a formular, revisar con calma estos, 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 estos compendios de NRC. Hay especies, por ejemplo, en el caso de conejos que están muy atrasados, sabemos que en Francia tienen mucho más avanzados esa parte. En cabras hubo un avance de de los primeros requerimientos que estaban muy limitados, ahorita tenemos un NRC con para todos los pequeños rumiantes y algunos cérvidos, y les marco aquí en en con Itálica un poquito más, este, más remarcada del ganado de carne, ganado de leche y de cerdos. ¿Por qué? Porque en realidad es donde ya tenemos modelos. Hay modelos disponibles, modelos de predicción para hacer balances, y lo que ha permitido que haya mayor avance y y mejor nutrición en términos de de formulación, eh, para los que trabajamos otras especies. Ahora, eh, la respuesta animal, ahora sí que este pez que lo vimos en otra imagen que nos gustó a muchos, eh, va a ser, va a depender del consumo de nutrientes, ya que es un, por eso es importante la formulación. La otra, su digestibilidad. Esto, eso es una parte fundamental en la nutrición y en la eficiencia de utilización del alimento. Eh, pero tenemos animales con diferente grado de estrés, ya sea de acuacultura o ganado, eh, tenemos algunos aspectos que pueden afectar la respuesta inmune, la capacidad, la capacidad antioxidante, la doctora, la plática de la doctora en la mañana sobre el, la respuesta de cómo cambiaban algunas enzimas. Pues esto es una parte muy importante. Tenemos que ver la nutrición como todo lo que está haciendo, tenemos el potencial genético también de las, de los diferentes crecimientos, enfermedades metabólicas que tenemos en animales domésticos del, de, muy particulares, pero un aspecto que quizás, quizás se ha apocado todo poco todo el día de hoy, que es la microbiota. Eh, ese es un aspecto que va a tomar más importancia a futuro y nosotros vemos que está tomando más, más, este, más importancia el conocimiento y la manipulación porque la microbiota afecta la eficiencia de utilización del alimento. Y sea, estamos hablando de microbiota, ya sea, no solo en el RUM, en esto se ha estudiado en, en otros modelos, en algunos trabajos muy interesantes, en roedores. Entonces, esto es lo que me va a permitir la respuesta a los nutrientes. Así es, yo, yo hablo un poquito de modelaje porque, eh, al final de la, de, el, el nutriólogo, la gente que se dedica a nutrición tiene que acabar haciendo modelos o usándolos y como vimos en la práctica anterior, están desarrollando modelos porque en realidad las cosas se van volviendo tan complejas y que, que necesitamos hacer buenos modelos. Ahora, eh, no, ningún modelo va, 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 va a dar la realidad, ¿no? Pero nos permite tomar decisiones, nos permite hacer estimaciones y aquí son estos modelos, estos modelos que están aquí, el de cerdos, el de carne y el de, el de ganado lechero son gratuitos. Este de, de borregos, este está desarrollado por Texas A&M, este tiene un costo moderado y nosotros hemos puesto dos modelos a, a, a libre acceso, este, sin costo a la, para que se utilicen en alimentación de borregos en engorda, ¿no? Ahora, estos modelos, entonces, los llamamos modelos mecanísticos, nutricionales y en general se basan en, en metabolismo de energía o en metabolismo de proteína y generalmente lo que hacen es, pues van considerando la composición, las características, aquí es muy importante las características de la composición del producto porque es lo que nos, eh, lo que vamos a, 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 a requerir depositar y entonces se van tomando varias, varias informaciones y dependiendo del modelo, pues se tienen diferentes estimaciones. Ahora, un aspecto muy importante que es la proteína, la proteína juega un papel muy importante en la parte de lo que es la acuacultura y en animales en crecimiento como las aves, los ceros, en cualquier animal en crecimiento y aquí yo les recomiendo que por un lado, eh, tengamos presente siempre que la nutrición, la respuesta, esta es una, una típica gráfica donde como se estimulan, como se estiman los requerimientos, aumenta un aminoácido, se va la respuesta, luego se hacen dos regresiones, le llaman mi broken line y se estima un valor, sin embargo no existe un requerimiento como tal, esta es una, una de las, una ganancia de peso en, en roedores con, con caseína, aminoácidos y en realidad hay una curva respuesta, ¿no? Y si nos siguiéramos hacia adelante, se, se, se intoxica el animal y entonces en realidad, eh, hay algunos modelos que se han propuesto, eh, sobre cuál es el requerimiento, el noventa, el noventa y cinco por ciento de máxima respuesta, pero tenemos que estar conscientes que podemos manipular, modificar algunos, algunos niveles de aminoácidos o proteína para ver, recordando que tenemos una respuesta y ver cuál es la que nos conviene, eh, simplemente como comentario, hay otros modelos que se han dejado de ver, pero en algún, hace algunos años se trabajaron modelos de crecimiento en ratas, caracterizando la curva de cada aminoácido y luego formulaban con estas constantes y obtien, obtenían mejor respuesta que con los, que con otros modelos, ¿no? También tenemos datos en el caso de, 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 de peces, de lo que llamamos el aminoácido, el aminoácido digestible, y es una parte muy importante porque, pues definitivamente la, la parte de nutrición proteica tenemos que tratar de hacerla lo más precisa posible para lograr mejor crecimiento y evitar las, las, las pérdidas de nitrógeno. Ya, ya les hablaba, Tere, sobre la importancia de la proteína dietaria y la proteína de recambio. Animales domésticos, si estimamos una cosa similar, un veinticinco por ciento de proteína, corresponde a la proteína dietaria y lo demás es la tasa de recambio, pero los aminoácidos sociales son muy importantes, ¿no? Aquí les muestro algo en cerdos, no, simplemente para mostrar que el, esto es el MRC, si se modifican, se trata de hacer una modificación en aminoácidos, tratando de hacer la mejor formulación, tiene una diferencia con el mismo tipo de cerdos, es decir, y yo, yo creo que podemos esperar lo mismo en, en especies de acuacultura, si se tiene el potencial genético. Obviamente esto implica mayor, mejor eficiencia y menor tiempo de uso de instalaciones o de gasto de alimento, ¿no? Ahora, estos modelos, para mí es, es importante los, tenemos que basarnos en los requerimientos de energía, tenemos que estimarlos, tenemos que entender cómo se, cómo se, cómo se, cómo se determinan, tenemos que considerar aspectos ambientales, consumo, tenemos que tener una buena base de valor nutricional y registrar comportamiento productivo. Obviamente en animales domésticos podemos hacer cosas que no se van a poder en acuacultura, aquí le da, se le daba la dosis de, de tratamiento del adictivo en forma individual, pero bueno, estos modelos, les voy a platicar un poco acerca de modelos porque para, me parece que para allá también va algunos aspectos de acuacultura, estos son los que, los que están en, en, en animales domésticos, ¿qué los usamos? Pues para predicción, ya sea de individuos o grupos, obviamente son modelos determinísticos y debemos recordar que siempre hay una distribución normal de datos, pero bueno, podemos tener una, una estimación, en pesos también hay modelos que trabajan a nivel de granja y ¿para qué las usamos? Para auditoría, nosotros lo usamos en auditoría en el sentido, en el sentido de que a ver, vamos a una, a un corral, vemos la ganancia de peso, vemos la dieta y no están ganando lo que deberían. Normalmente cuando eso sucede, entonces ya sea por el aporte de energía, proteína, tenemos que revisar la dieta, tenemos que ver si el problema es un problema de, de cómo ofrecen el alimento o si es un solo mineral, pero nos permiten, nos dan unas buenas predicciones para poder auditar estos aspectos, nos permiten predecir crecimiento, estimar requerimientos, en la parte de animales domésticos vamos a hablar de, de, de fermentación, pero sobre todo algunas ideas que quiero exponerles. Esta parte es muy importante, nos permiten estimar qué tanto estamos bajando la contaminación y esto se va a poder hacer en peces, se puede hacer en ganado y la otra que usamos nosotros y les voy a mostrar algunos ejemplos es comparar aditivos, es decir, nosotros en, sabemos que la industria tiene muchas aportaciones y a veces el productor dice, oye, me están ofreciendo estos, estos probióticos, estos indióticos, estos metabióticos, estos, cuál es el mejor, bueno, pues una cosa que hacemos nosotros es modelar en forma inversa, es decir, partimos de la, de la ganancia y el consumo que se observa y nos vamos para ver qué tanto modificó con respecto al testigo y esto nos permite compararlos a todos los aditivos con, con, en forma porcentual en la misma base, ¿no? Y obviamente nos permiten hacer escenarios de rentabilidad. Tenemos que producir alimento, tiene que ser sustentable, pero tiene que ser rentable, de lo contrario, pues vamos, o sea, es, es una parte fundamental, ¿no? O sea, en el caso de acuacultura, ustedes pueden buscar información y van a encontrar modelos de crecimiento sencillo, la, la típica ecuación de Bomber-Talanfi, utiliza mucho esta, este, esta unidad de crecimiento que tiene que ver con la temperatura que nosotros no usamos y entonces me puse a revisar algunos modelos y encontré algunos que hay de conversión a biomasa, otro factor real energético, y lo interesante que es un modelo comercial de esta compañía canadiense, me parece interesante, lo malo es que no es gratis, ¿no? Pero bueno, ojalá, me parece que es un modelo interesante, ¿por qué? Porque pues hace predicciones de crecimiento, cuál es el potencial y obviamente he platicado con algunas gentes de esta, de este modelo, utilizaron pues la, la filosofía que tenemos de, 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 que, que hemos hecho en otras, en especies domésticas, fue un poquito lo que utilizaron para este modelo. Este modelo obviamente no lo conocemos en detalle, entonces no podemos, tendremos que validarlo, pero la validación se hace en campo también y se hace con, con trabajos de investigación. Este modelo les da información de composiciones, de composición, de alimentos, y como le, en la primera, en la primera plática, el doctor hablaba de índices, indicadores de, de sostenibilidad, que también habrá que conseguirlos y están trabajando sobre la huella de carbón. Entonces, este modelo está ahí, claro, que tenemos que desarrollar otros modelos académicos que estén disponibles sin costo, ¿no? Un aspecto muy importante cuando trabajamos modelos es esta gráfica que, que me parece que es fundamental, qué tan complejo tiene que ser un modelo, y qué tan exacto. Hace, en la práctica anterior estaban hablando de, eh, modelar procesos de extrusión, pues, en realidad, y están mostrando sus variables que van a poner. En general, uno va desarrollando un modelo y va incrementando variables, y conforme incrementa variables, se mejora la predicción, la exactitud del modelo. Y hay un punto donde ya, si le pongo más, ya no sirve de nada, ¿no? Y esto es bien importante porque uno tiene que buscar hacer modelos, eh, que sean útiles. Si hacemos modelos tan complejos que nadie tiene los datos, pues, aunque sean muy exactos, no me sirve. Entonces, esto es una parte importante que hemos trabajado con modelos, que hemos trabajado aplicados, modelos aplicados con productores, y que nos, nos tiene que, que, quedar claro. Es importante tener el mayor conocimiento posible, sí, pero no todo se puede integrar a los modelos. En el caso de los modelos, tenemos que buscar qué tan exactos y qué tan precisos, ¿no? Si vamos a hablar de predicción de crecimiento, de utilización de alimento, pues, lo peor que nos puede suceder es esto, un modelo que no sea exacto y que no sea preciso, que sea muy disperso. Obviamente, buscamos modelos que sean exactos y precisos. Y aquí hay una cosa interesante, este, esto requiere un, un, quienes trabajamos algo de modelos, tenemos que trabajar lo que es la, el análisis de sensibilidad, la validación de un modelo. El análisis de sensibilidad de un modelo, no importa las variables que tengan, simplemente lo que se hace es, se, se, se checan todas las variables de entrada del modelo y se van fijando, se van haciendo las diferentes corridas para ver cómo responde el modelo. Entonces, vamos a encontrar que hay modelos, hay variables que tienen mucho impacto y otras no. Entonces, uno tiene que decidir, mira, esta variable biológicamente es importante, pero no impacta en el modelo. Y entonces, uno tiene que ir trabajando, esa análisis de sensibilidad es muy importante porque es la validación científica del modelo. Obviamente, un modelo comercial, si no lo tiene uno, pues no lo puede uno evaluar en ese sentido, ¿no? Los modelos nos van a dar valores de predicción y vamos a tener los predichos y los observados. Nunca esperemos encontrar exactamente lo que, lo que, lo que, lo que prediche el modelo, no. En realidad, tenemos que entender que el modelo nos sirve para tomar decisiones, pero no, no es exacto, porque tenemos una biología. ¿De qué depende que sea mejor el modelo? Pues de las variables del modelo del conocimiento. Y como decían anteriormente, hay que ser, hay que estudiar, hay que tratar de tener el mayor conocimiento, va a depender de la especie, de las condiciones de explotación. Algunas personas preguntaban acerca, anteriormente, sobre qué pasa cuando trabajamos con algunos productores en campo. Les puedo platicar que tenemos, tenemos en nuestro grupo modelos para trabajar con unidades de producción rural de pollos, donde, donde se meten, por ejemplo, los rendimientos de maíz, cuánto maíz tiene, cuánto consume la familia, cuánto se requiere para los pollos. O sea, se pueden hacer modelos para cualquier, para cualquier tipo de situación que querramos simular. El tipo de modelo, si es determinístico o si involucra variables aleatorias. Una parte importante es cuánto consume, los datos de consumo, los modelos nutricionales son determinantes, ¿no? Y la composición de los productos. Nosotros a veces tenemos que trabajar con carne, con leche, con cuánto pierde la vaca, el tejido. Pero aquí me parece que en acuacultura tiene una ventaja, tienen una forma, o sea, nosotros se complica en un ganado grande medir todo esto, pero en un pez me parece que puede ser más fácil. Y un aspecto que, que desvía los modelos es la microbiota. Y es como que me parece que es lo que hay que, es una de las áreas que hay que trabajar más para ver cómo las vamos a manipular. Y de hecho se está trabajando, pero en diferentes estésis. Hay trabajos de microbiota, no voy a entrar en detalle, simplemente sabemos que hay diferencias entre los termicutes, los bacteroides, pero aparte hay variación dentro de animales, hay variación por la dieta, pero tenemos que empezar a modelar y a trabajar sobre este tema. Me parece que esto es la parte de lo que llamamos metagenómica, del estudio de las, de las comunidades bacterianas, tenemos que hacerlo, ¿no? Es curioso, lo estoy buscando yo, esos de modelos de microbiota, y donde se están tratando de utilizar es en humanos, básicamente para predicción de enfermedades. Pero me parece que en el, en la parte de ecuacultura, en la parte de animales, tenemos que empezar a tratar de ver cómo la microbiota, cómo cuando hay disbiosis, cuando se pierde el equilibrio intestinal de los, de las bacterias, podemos afectar todo lo, en la producción, y aquí vemos todo lo que puede estar dentro del, el pH del agua, la temperatura, cambio climático, etcétera. Entonces, en realidad, me parece que es importante. Ahora, aquí voy a comentar algo de, de, de la síntesis de proteína microbiana. Nosotros, en Rumiantes, hemos tenido mucha, hay trabajos que se han desarrollado, muchísimas ecuaciones, se ha estudiado hasta la eficiencia de diferentes bacterias. Entonces, tenemos ecuaciones y podemos estimar en forma muy adecuada la síntesis de proteína, pH en rumen, patrón de fermentación, cuántos aminoácidos tenemos que aportan la bacteria en función de la dieta, las vitaminas, y, y, y si no las bases, los conceptos básicos, creo que se pueden utilizar en otras especies, dependiendo de, la importancia que tenga la, la microbioma o la síntesis de proteína microbiana. Aquí les voy a mostrar simplemente algunos datos de, de algunas salidas de, de, de nuestros modelos de NRC. Nos da los requerimientos, nos da la, la ganancia de peso que, que sería por, por energía y potencial por proteína, y este es otro aspecto muy importante, que es lo que está deteniendo que llegue a mayor ganancia, y se estiman los consumos, y se estima cuánta proteína microbiana se sintetiza, Bueno, podemos aplicar los modelos, definitivamente sí, yo creo que en la acuacultura se pueden buscar desarrollar modelos, se puede modelar, hay muchísima información en los artículos, los que me compartió Ter y los que hay, o sea, se pueden hacer muchas ecuaciones para predicción de respuesta a nuevos ingredientes, se puede predecir cambios en nutrientes, selección, el potencial genético, de lo poco, tenemos un grupo que trabaja con acuacultura en la, en la UAMU Xochimil con genética, y ellos han trabajado con algunas empresas en México, y han, y tienen animales de mayor tasa de crecimiento, aditivos, a mí me parece que esta es una parte bien importante, que estamos usando calidad del agua, costos, y bueno, aquí voy a ver un poquito la parte básica de la nutrición, con esto es del MRC de, 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 ¿cómo se llama?, de, 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 de peces, y en realidad, pues, la partición de la energía, pues, es lo mismo en cualquier especie, ¿no?, o sea, simplemente lo que son diferentes son las cérdidas por los datos gastrointestinales y por el tipo de alimento, ¿no?, y nosotros aquí tenemos, en esta parte del, de, de, de energía metabolizable, energía neta, para nosotros es muy importante la formación de metano y CO2, ¿no?, y tenemos requerimientos de diferentes especies, ¿no?, obviamente también si se van al MRC van a poder encontrar el, los requerimientos de energía digestible de diferentes especies, de, de, con muchas variables, entonces me parece que la información está ahí, poderla trabajar, ¿no? Bueno, puede referirme a este, esta gráfica que es la, la que utilizamos para modelar nosotros en Rumiantes, le llamamos el, el sistema de energía neta California, fue desarrollado en, 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 en California, en, en, en la Universidad de California, y lo que se hizo básicamente fue tener los valores de energía neta de los alimentos, ¿cuánto es para ganancia y cuánto es para mantenimiento? Y para eso se hacían, se alimentaban los animales con diferentes niveles de bajo de mantenimiento y sobre mantenimiento, y esta pendiente nos da la eficiencia de utilización del alimento. También utilizaron sacrificio corporativo, es decir, tomaron la composición de la canal y vieron cuánta energía estaba destinada, entonces tenemos nosotros valores bastante buenos de los valores de energía neta de mantenimiento y de ganancia, y esos son los que hemos aprendido a utilizar para poder simular. Nuestros modelos involucran especie, ambiente, razas, bases de datos, que esta es una parte importante, que metemos el, el tipo de animal, cruzamiento, raciones, consumo estimado, me digo, no siempre se tienen los datos de consumo, así que la, los modelos nos permiten utilizar datos estimados, datos climáticos, y obtenemos ganancia de peso, consumo, ganancia, producción de metano, de CO2, la parte de excreción de nutrientes es muy importante. Yo creo que esta es una parte que va a tomar cada vez más, más importancia y relevancia de que tengamos sistemas de producción que tengan menor excreción de nitrógeno, de fósforo, y un balance nutricional de todos los nutrientes. Este simplemente lo tomé de un artículo que encontré de, este, desconozco yo la parte de contaminación de acuacultura, pero bueno, sé que hay gente que está trabajando en las mediciones. La, la, independientemente de los valores que se tengan, la ventaja, o lo que les puedo decir de buena noticia, es que se puede reducir las, las excretas, la cantidad de nitrógeno y fósforo, básicamente con nutrición de precisión. La nutrición de precisión y con algunos, por ejemplo, en el caso de uso de algunas enzimas exógenas que permiten obtener mayor nitrógeno o liberar el fósforo de algunos fitratos, nos permiten reducir la cantidad de, de alimento que, de nutriente que se excreta, ¿no? Nosotros tenemos, obviamente, en nuestros medios también hacemos las mismas mediciones, sobre todo de balance para tratar de reducir cuánto se, cuánto se excreta y tratar de bajar la cantidad de metano. Yo creo que ese es un aspecto que hoy se tocó importante. Este, necesitamos, eh, reducir el impacto ambiental. La buena noticia es que tenemos aditivos y tenemos las, las alternativas para bajarlos. El cómo, todavía no sabemos cómo. Quizás, viendo algunas de las prácticas del día de hoy, a través de certificación, involucrar aspectos legislativos, tenemos que avanzar hacia, hacia bajar estos, 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 este, estos contaminantes. Nosotros hemos trabajado, eh, tenemos diferentes aditivos, y, y si uno ve en la acuacultura, también hay una cantidad, de, una gran cantidad de aditivos que vale la pena, eh, evaluar. Enzimas exógenos que nos permitan reducir esa, atacar esa parte potencialmente digestible. Minerales, sabemos que si son, eh, minerales helados, tienen mejor absorción que los minerales inorgánicos. Hay una gran cantidad de citobióticos, extractos, polihermales, aceites esenciales, que tienen, que tenemos que evaluarlos. Hay probióticos, prebióticos, una cantidad, hay algunas moléculas que se están diseñando en nutrición de glumiantes para, para, para bloquear ciertos aspectos de la producción de metano, ácidos orgánicos, amortiguadores. Hablamos de nutrientes protegidos porque tenemos que, nosotros tenemos que, a veces, que proteger del romen. Y tenemos la prohibición de antibióticos que viene ya para, para, para alimentación animal y seguramente va a afectar también a acuacultura. Aquí les voy a mostrar un cálculo de, que hicimos en comparación de aditivos. Estos son datos de borregos, pero se podrían hacer en, en, obviamente podríamos trabajar, hacer los modelos y trabajar en, en peces para hacerlo. Lo que hicimos fue ver los datos de consumo, de ganancia de peso, y entonces ver, comparado con el, cuál fue la cantidad de energía que obtuvo el, este, el animal, ya sea de mantenimiento de ganancia. Aquí está el grupo testigo, los grupos testigos y los grupos con aditivo. Entonces, podemos empezar a comparar, y esto es muy importante porque necesitamos tener, tener una dimensión y poder comparar los aditivos, no solo su mecanismo de acción, sino cuánto cuestan y cuánto me permiten incrementar el tamaño de, la cantidad de energía, en este caso de mantenimiento, los casos que les muestro, todos mostraron un efecto benéfico. ¿Cuál es el mejor? Bueno, depende de los objetivos de la, de la, de la explotación. Todos tienen mecanismos de acción diferentes. Algunos tienen antioxidantes que pueden ayudar al, al, al estado de salud del animal. Y otras variables que no se están midiendo aquí, ¿no? ¿Los que tenemos nosotros? Bueno, pues tenemos, nosotros ya tenemos una restricción de uso de antibióticos. Tenemos el problema de cambio climático que es muy serio. Ya lo mencionaron varios en, en las prácticas anteriores. Y creo que quizás tenemos que, vamos a tener cambios en legislación. Tenemos la percepción de los fumidores, consumidores, que es muy fuerte. Pero tenemos mucha información y tenemos ciencia y tecnología para tratar de responder a estos retos. Yo creo que tenemos que buscar esto. Si hablamos del, del, del cambio climático, el último reporte que acaba de salir, nomás le pongo aquí la, una grafichita porque en realidad es bastante largo, pero habla de efectos adversos en agricultura, en ganadería, en, en el agua, en acuacultura. Entonces, definitivamente, creo que es un aspecto, como decían, que tenemos que empezar a trabajar en buscar soluciones, implementarlos en la brevedad posible, ¿no? Este es también del, del, del CONAFAP, que también mostró la doctora Tere. Pues México es de los principales productores de alimentos balanceados en, en, en muchas especies. Y esto es una, una oportunidad muy grande. Yo veo esto como una oportunidad donde podemos caminar junto con la, con la industria de alimentos balanceados para tratar de buscar cómo hacer esa nutrición de precisión, cómo tratar de reducir contaminantes, cómo incorporar aditivos que permitan bajar el metano. Obviamente hablamos de rumiantes, pero también el cerdo y los caballos también producen metano, ¿no? Entonces, digamos, un poco en resumen de lo que yo veo, este, en este panorama. Tenemos aditivos disponibles, potenciales, para metano. Hay una alga roja que está llamando mucho la atención porque nos ha mostrado que puede bajar hasta el 90% del metano ruminal sin afectar el comportamiento productivo. Y este es una, un aspecto donde vamos a necesitar ayuda de la gente de, de, de acuacultura para tratar de, de tener esa alga, ¿no? Tenemos conocimiento de nutrigenómica y metagenómica. Ahora ya tenemos mucha información que no se tenía antes. Podemos ver muchos artículos en acuacultura y en otras especies de qué genes están cambiando su expresión. Y esto tiene importancia porque eso tiene, tiene relación con la producción, el bienestar, la salud. Y la metagenómica, pues se refiere a lo que sea, todo el aspecto que tenemos, todas las herramientas, y aparte que cada vez van a un costo más accesible para poder estimar los cambios en microbiota. Tenemos trabajos de laboratorios in vitro, tenemos ensayos en vivo, a veces en centros experimentales, pero también tenemos que trabajar con productores. Ya lo comentaba uno de los expositores anteriormente, a veces no suceden las cosas con productores, tenemos más variables, pero tenemos que, tenemos que trabajar en este sector definitivamente para poder lograr que el conocimiento tenga un impacto, ¿no? También hay mucho estudio de modelaje, lo que se llama ahora minería de datos. En realidad creo que hay muchísimas posibilidades de avanzar en cualquier área de la acuacultura. Y hay otras tecnologías, robótica, drones, sensores. No es mi campo, pero lo que sí le puedo decir es que se pueden, se utilizan muchos de estos, se están utilizando ya en ganadería diferentes sensores. Por ejemplo, hay unos que se le dan a la vaca y se puede estar registrando el cambio de pH ruminal. Y otra cosa que es fundamental, para mí es, tenemos que seguir con la formación de recursos humanos. Aquí es la parte de los estudiantes que decidan involucrarse en estos proyectos son fundamentales. Y las universidades y las academias, AMENA, la veterinaria, ustedes como grupo, creo que es importante que sumemos fuerza para todo esto, ¿no? Entonces, voy a dar mis conclusiones. En realidad, espero haber tratado de transmitir un poco lo que, de cómo vemos la nutrición cuantitativa, hacia dónde vamos. Y algunas cosas ya se lo dijeron otros ponentes, ¿no? Tenemos que tratar de buscar el mayor conocimiento fisiológico de la especie. Pero ojo, si no existe el conocimiento, no nos debe limitar para poder avanzar. Hay que buscarlo, ¿no? La información de nutrientes es importantísima. Las bases de datos, el control de calidad, el aprender a hacer balances nutricionales de cuánto estoy dando, cuánto es el requerimiento, me estoy pasando, puedo bajar. Yo sí los invito a que empiecen a trabajar modelos de simulación, porque vamos a poder mejorar la eficiencia de producción y bajarlos la contaminación de los contaminantes asociados a la producción. Y bueno, pues con esto termino mi plática. Estoy a su disposición para cualquier comentario adicional. Y el libro lo tenemos a su disposición en la página de la UAM. Pero si alguien lo requiere, con gusto se nos mandamos. Es de libre acceso.